Vamos arriba, amigos. ¿Qué tal? Hola, amigos, amantes de los videos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy me encuentro en el Estado de México, para ser exactos, en Ecatepec. Vamos a ver a este Charles nuevamente, porque me ha invitado otra vez. La verdad es que cada vez que voy con él a algún lugar, me invita a hacer buenos videitos. Así que el día de hoy vamos a ir a visitar a uno de suscriptores. Que me comenta que dice que creo que tiene ocho acuarios, así que vamos a esperarlo por aquí, porque veo que va a ser por aquí. Esperemos si no, no nos vayan a robar, amigos. Ok, amigos, miren, ya me encontré con Carlos. Andaba haciendo unas tomas por aquí. Quiero que observen esto que me acabo de encontrar, de verdad. Esto sí ya es ser un poco pasadito, ¿no? Pero se me hizo algo muy, muy curioso, miren. Aquí tenemos la estatua de Morelos. Pero aquí hay algunos individuos. Se han atrevido a montar un carrito del super y amarrarlo ahí a las cadenas, ¿no? A las cadenas de opresión. Pero aquí están, miren. La verdad, algo que se me hizo sumamente curioso. Pero bueno, vamos a darnos prisa. Porque allá están, miren, allá están. Está Carlos, está Hugo. Está nuestro amigo Héctor, que nos ha invitado a su hogar para poder grabar los animales que tiene, amigos. Así que hay que darnos prisa ahorita. Y aquí tenemos a... Pero tienes que entrar acá a Hugo. A Hugo. A Charles. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice? Akira. ¿Qué pasa? Amante de los videos. ¿Cómo estamos? ¿Qué dice? ¿Qué onda? ¿Cómo vas, Mario? Akira, llegando. Estoy viendo que... ¿Ya viste el estato de allá? Que tiene el carrito súper cercano. Se pasaron de lanza, ¿no crees? Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues ya venimos aquí a la invitación que nos hiciste. Bueno, pues ya tiene tiempo que me contacté con un suscriptor. El cual me dijo que tenía varios acuarios. Sí. Pero lo más interesante de esto es que no únicamente los tiene él. Si no, uno los tiene su novio, otro su suegro. Ah, ok, ok. Está muy interesante. Perfecto. Pero aparte de esto, me dijo que tenía otras cosas para ti. Que es una sorpresa. Ah, ok. Que ya cuando lleguemos allá quiero que las veas. Perfecto. Mira, pues acá tenemos a nuestro buen amigo Héctor. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estamos Héctor? ¿Qué dices? Bien, bien. Aquí, mira. Un gustazo conocerte. Muchas gracias por invitarnos a tu hogar y a grabar tus animalitos. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues vámonos. No hay que perder el tiempo, amigos, porque ya estamos ansiosos por... Vamos a darle. Porque la vez pasada te molestaste. Ah, sí. A ver, a ver. Vamos a darle. Perfecto. Bueno, amigos, pues ya nos encontramos en el hogar de un amiguito que viene siendo sobrino de pata y novia de Héctor. Aquí está. ¿Cómo estás, mi estimado? Bien, muchas gracias. La verdad me da muchísimo gusto saber que a tu edad te gusten tanto los animalitos, los peces. Y podemos observar que tienes aquí una becera de tortugas. A ver, cuéntame, ¿cómo adquiriste esas tortuguitas? Bueno, pues las tortugas me las regaló Héctor. Ajá. Me dio, pues todas, nada más la única que yo tengo es esta. O sea, esa viene siendo la tuya. Esta me la regalaron cuando tenía aproximadamente 5 años. Ah, miren. Oye, está genial el estanque que le hiciste acá con su área seca, ¿eh? La verdad está muy, muy bien. Te quedó perfecto. Y me dices que tienes otras peceras. Sí. A ver, cuéntame, ¿qué otras peceras tienes? Tengo una pecera de 60 litros y otra de 80. Ok, ¿podemos verlas? Sí, claro. A ver, vamos a pasar por aquí. Guau, miren el cuartito aquí de nuestro buen amigo Ricardo. La verdad yo hubiera querido tener un cuarto de este tipo cuando estaba yo chico, ¿eh? Miren, quiero que vean. Está su camita y a un lado tiene sus dos peceras. Está genial, ¿eh? A ver, cuéntame, ¿qué tienes por acá, mi buen amigo Richard? Aquí tengo cebras. Ajá, cebritas, miren. Guppies. Ajá. También tengo unos tiburones. No, está genial, ¿eh? Sí, mira, veo que tienes ahí en la casa de este, del Bob, ¿no es así? Sí. Y aquí tenemos al queridísimo Bobo de Esponja, miren. Está hermoso tu acuario. Y por acá de este lado, ¿qué otra pecera tienes? Cuéntanos. Tengo la pecera de 80 litros. Esta es más grande, de 80. Las dos son panorámicas, ¿verdad? Sí, claro. A ver, ¿qué tienes por aquí? Cuéntanos. Aquí tengo un mulli, este, cola de espada. Ajá. Tengo Mickey. Guau, mira, ¿sí? Sí, su colita de Mickey, no sé si se alcanzan a ver ahí ese pez. Tiene la forma de Mickey en la cola, ¿verdad? Estos de aquí, ¿qué vienen siendo? Estos aquí, esos rojitos con la manchita. Son gotas de sangre. Gotas de sangre, miren, para que vean. La verdad es que, ¿qué te dicen tus papás cuando les pides acá, que les dijiste que tenías ganas de un acuario? ¿Qué te dijeron? No, pues me dijeron que sí me apoyaban, porque a mi papá desde chico le han gustado mucho los peces. ¿También? Sí, también, este, antes teníamos una pecera, este, chiquita de las cuadraditas, y mi papá que me traía, que, gupis, monjas, molis. O sea, que tú desde siempre te han gustado los peces. Sí, así es. No, pues está genial, ¿eh? Qué bueno que compartes este gusto por los peces, y pues ya vas a poder formar parte aquí de los videos del canal. ¿Cómo ves? ¿Estás emocionado? Sí, claro. Perfecto. No, pues la verdad te felicito mucho, me encantaron tus acuarios, están geniales, ¿eh? Gracias. Bueno, amigos, pues ya vieron, aquí con mi buen amigo, mi buen amiguito Richard, los peces que tiene, y los acuarios, la verdad, he quedado fascinado cómo los acomodas aquí en una de tu camita, ¿eh? Sí. Muchas gracias por permitirnos entrar aquí a tu habitación y poder grabarlos. No, muchas gracias a ustedes, la verdad. Ok, amigos, ya nos dirigimos al otro sitio donde vamos a ver los otros acuarios. Y algo que ustedes no saben, que es donde yo me encuentro alguna piedra que me guste y que vea, pues suelo recogerla, ¿no? Y aquí hay bastantes rocas, lamentablemente son todas muy, muy grandes. Si no, me llevaría una, ¿eh? Una de estas, no sé de qué tipo de rocas sean. Ah, miren, esta, esta me gustó mucho. Esta de aquí, y no está tan grande, miren. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Se ve bien? Yo creo que esta me la voy a llevar. Es como volcánica, ¿no? Tiene un aspecto volcánico, pero pues aquí está. Una nueva roca para el acuario. Nunca hay que perder la oportunidad de lo que nos da y nos ofrece nuestra amiga de naturaleza. Bueno, amigos, pues nos encontramos en un lugar donde cortan cabellos y una estética para que ustedes vean que en cualquier lugar pueden ustedes tener un acuario, amigos. Nos encontramos en el local de la abuelita de este Ricardo, la mamá de Paty. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo se llama usted? Marisela Jimenez, Santillana Solens. Vemos que está aquí trabajando, ¿eh? Sí, claro, mira. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar a ver su acuario. ¿Qué le parece? Claro que sí, claro que sí. Bueno, como está trabajando aquí la señora, vamos a pedirle a Héctor que se nos puede dar la explicación de su acuario que tiene aquí. A ver, cuéntanos Héctor, ¿qué tenemos aquí? Bueno, este Mario, pues antes que nada muchas gracias que están aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Héctor. Aquí es un acuario de 20 litros, pues tiene básicamente cebras, dos guppies, dos autociclos y unos caracolitos. Tiene piedras de río, platitas artificiales. Sí, este, me encanta mucho esta roca, ¿eh? Está, tiene mucha vista, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí. Tiene, es que es como tesontle de sustrato. ¿Quién es cierto? Es tesontle molido. Ah, ok. Y esa otra, este, se conoce como piedra de hormiguero, así me la pedieron también. Ah, ok, miren, miren, igual podemos observar aquí pequeños caracolcitos que tienen. Está genial el acuario. Miren, la filtración, tienes una pequeña cascadita, ¿ves? De 20 litros, tu pecerita es un nano, ¿verdad? Sí. El filtrito, pequeñito, pero aún así cumple totalmente su función y tienes por acá una planta. ¿Qué tipo de planta? Ay, canijo, ya te la solté de aquí. ¿Qué planta viene siendo? Aquí es una planta de teléfono. Ah, ok. Miren. Y pues la tenemos tanto de adorno como para, sirve para los peces, no para la filtración. Sí, exactamente, aprovecha todos los nutrientes que van soltando los peces, ¿verdad? Pero la verdad está genial la pecerita. ¿Qué pasó? Sí, lo que estoy viendo es que tienen aquí este tetracolor, ¿eh? Para que vean, para que vean, ¿eh? La verdad está genial y pues nos podemos dar cuenta básicamente que pues en cualquier lugar podemos tener un acuario. Así es, madre. Y esa pecera, ¿qué me dices? Que tú, tú se la regalaste a la señora. Sí, es que, mira. Ahí está quedando bien, ¿eh? Sí, sí, ahí se ve. La barbita, ¿eh? No, pues es que, mira, este, ya tengo yo casi cinco años aquí de estar con ellos y pues desde hace cinco años no pago corte de cabello. Sí, pues tenía, pues tenía que mocharse, ¿no? De alguna manera tenía que compensarlo, ¿no? Sí, no, pero pues aquí está, miren. No, la señora la verdad la quiero mucho y la aprecio mucho y este, tenemos muy bonita amistad, ¿no? Independientemente del noviazgo que tengo con su hija. Sí, la verdad sí. No, pues la verdad está muy, muy bonita la pecera. Me encantó con los animalitos que tiene aquí. Pues muchísimas gracias por permitirnos entrar y grabar su pecera. Muchas gracias a ustedes por venir y este, pues ahora sí que aquí son bienvenidos. Cuando gocen, aquí estamos. Bueno amigos, pues ya nos encontramos aquí en la casa de la mamá de Patty y nos han permitido pasar ahora sí como a su patio para que podamos observar los animalitos que tienen. Pero a primera vista lo que me ha dejado sin palabras y con mucha impresión es lo que tienen aquí, miren. Miren, observen, el bochito tan hermoso que tienen por aquí. Dicen que tienen una gran historia. Porque me comentaban que lo habían comprado un vecino, pero que era un carro que ya estaba para el deshuesadero casi casi, ¿eh? Pero miren la manera en la que lo han restaurado. La verdad ha quedado muy, muy bien este bochito. Me ha encantado. Al parecer creo que es modelo 90, ¿no es así, Héctor? Sí, es modelo 90. Modelo 90, pero miren la chulada de bochito que está. ¿Puedo abrir la puerta? Quiero que observen. No, hombre, ¿eh? Casi, casi de agencia, amigos, miren. Está impresionante, todo recién forrado, recién tapisado, miren. ¡Wow! Está genial el bochito. La verdad les quedó muy bien, ¿eh? Les felicito mucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jala? Aquí es el papá de Paty, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted, señor? Fidel Colín. Miguel Colín. Fidel. Fidel. Fidel Colín. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jala, el bochito? Bien, bien, bien. ¿Sí? Nos hemos traído en la carretera. Sin ningún problema. Sin ningún problema, sí. Son muy nobles esos carritos, ¿verdad? Sí. La verdad, así me da muchísimo más ganas de querer restaurar el bochito, ¿eh? Ah, ¿tienes o no? Sí, tengo uno. Es dos mil, pero dos mil dos. Pero está algo jodidito. Pero sí, poco a poco le voy a ir metiendo dinerito para que quede igual que el de ustedes, ¿eh? La verdad está hermoso, ¿eh? Me gustó bastante. Por ahí tienen una foto. Sí, sí, si me pueden pasar la foto, la voy a pasar en un instante para que vean el antes y el después del bochito, ¿eh? Pero miren, a ver, aquí para que puedan observarlo, oíren, ¿qué tal? Genial. Y por acá tienen un conejito, ¿no? ¿Qué es coneja o conejito? Es coneja. Una conejita. Esa Rex. Miren, está hermosa. Está pachoncita, ¿eh? Se llama Pantumple. ¿Pantumple? Digo, perdón, se llama Cuca. Cuca, miren. Sí. Esa es, bueno, una especie especial porque le llaman Rex porque su pelaje se asemeja a la lana de los borregos, nada más que ahorita como está todo, está cambiando, se ve más suelto su pelaje, pero cuando está, digamos que ya en su época, ya cuando hizo el cambio de pelaje, se le presenta que el... ¿Como chino? Ajá, como chino, exacto, como tipo... Borrego. Ajá, lana de borrego. Ok, miren, no conocíamos esta especie de conejo. Pero está hermosa, ¿eh? Sí. Está hermosita. ¿Con qué le están alimentando ahorita? Este es con un alimento que sí compramos allá en Nishuka. Ajá. Donde está todo lo de mascotas y... Pero no recuerdo la marca. ¿Crees que lo pueda meter en mi mano? Este sí. Nada más que no sacarla porque... No, no, para que no salga. Ah, sí, aquí está. Ah, miren, aquí tenemos una amigura. Luego, luego llegó. Sí. Vio que abrió y luego luego dijo, a ver, a ver, yo me apunto aquí con la conejita, pero miren, a ver, a ver, no la vamos a sacar nada, vamos a agarrarla bien, miren. Wow, tiene un pelaje sumamente suave, amigos. En verdad, suave, 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 ¿eh? Está hermosa la conejita. Pero no es el único animal que tiene, miren, si está en muda, suelta bastante pelo. También tienen caballos, ¿eh? Tienen caballos por aquí, amigos. Miren, aquí tenemos a toda la familia reunida, ¿eh? Y también está el Charles. Eso, esa es abuelita. Vamos a pasar a ver el caballo que tienen por aquí, miren. Observen el caballito que tienen por acá. ¿Tiene un nombre el caballo? Califa. Califa, mira. Califa. Ey. Hay que tener un poco de cuidado porque me comentan que es un caballo entero. Yo no sabía... Ey, 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 ey. Qué bolas. ¿Eh? Miren, miren. Se están retando, se están retando los caballos, ¿eh? Órale, órale. ¿Eh? ¿Vieron? ¿Vieron ese comportamiento? Es el comportamiento de un caballo entero. ¿Qué quiere decir esto? Que es un caballo que no ha sido capado. Los caballos que son capados suelen ser un poco más tranquilos y no hacen el motivo. Por lo cual lo hacen, ¿no? Para que no sean tan... Tan este... Briosos, ¿no? Tan locos. Y se tranquilizan un poco. Pero este caballo no, no está capado. Pero miren. Aquí el guardián. Dice, cálmate, hijo. No, no te aloques. Pero miren, quiere, quiere, quiere ir a pelear. Porque hay más caballos por aquí. Allá hay otro. Allá hay otro, ¿eh? Y ya veo un burro. A ver, vamos a ver si podemos grabar al pequeño burrito. Que son igual animales muy nobles, ¿no? Los burritos son animales especializados a la carga. Carga de lo que sea, ¿no? De madera. De productos de lo que necesiten mover de un lado a otro. Vamos a ver al burrito. Miren, vamos a ver al burrito. Al pequeño burrito. Miren, se nos queda viendo. Aquí está. ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Eh? Sus orejotas que tiene. Tiene unas orejas muy enormes. ¿Quieres que te toque? No me vayas a morder, ¿eh? No me vayas a morder, canijo. ¿Eh? Pero están duras, duras sus orejas. Está hermoso el animal. ¿Eh? ¿Cómo estás? Mi pollino. ¿Eh? Miren, se nos queda viendo la cámara. ¿Qué será? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿quieres un poco de pasto? Un poquito de pasto. Come. Come, ¿no comes pasto? ¿Eh? Ahí andan. Ahí andan las gallinas. ¿Qué tal? Oh, miren lo que nos hemos encontrado por aquí. Es una osamenta. No sé de qué sea esta. Esta osamenta. Ok, vamos. Vamos, miren ese gallo blanco. Ahí andan los gallos. Y aquí tienen ovejas, amigos. Miren. Miren todas las ovejitas que tienen. La verdad es que es un estilo de vida que a mí me encanta. Vivir así como que rodeado de mucha naturaleza, muchos animalitos. Miren, ese está pequeñito. Todavía está mamando, miren. ¿Sí ven? Todavía está mamando ahí. Está pequeñito ese borreguito. Es tan hermoso ese. Nunca había visto un borrejo tan pequeñito. Con su madre ahí, ¿no? Pero aquí están. O sea, su casa básicamente está aquí al lado. Tienen ovejas. Ya vieron gallinas. Caballos, ¿eh? Igual les encanta de ustedes. Ven. Ven. Pero aquí está. Normalmente el aroma es muy característico, ¿no? De este tipo de animalitos. Y a mí me encanta, ¿eh? Miren. Miren, miren, miren. Cómo se nos queda viendo. Esta pequeña ovejita. Ey. Ey. Curiosa. ¿Eres curiosa? ¿Sí? Miren. Tiene ahí un cacho de tipo pasto. Ese que tiene como espinitas. Y aquí está el guardián. ¿Qué pasó, guardián? ¿Ya vienes aquí? Aquí están, miren. Wow. Me fascina, me fascina todo esto. No me dejarán mentirles, amigos. Sería yo feliz viviendo de esta manera, ¿eh? Este imagino que va a ser un macho enorme. O hembra. No lo sé, la verdad no lo sé. Pero aquí está su pequeño corral. Bueno, amigos, irán. Nos van a hacer el honor de prender el bochito para que ustedes puedan escuchar el motor. A ver, amigo, dale. ¿Eh? Wow. Miren esa esquisición de motor, ¿cómo se oye? Chulada, ¿eh? Chulada de bochito. ¿Qué tal? Aquí tiene el correcaminos. Me comenta aquí mi buen, este... Fidel. Fidel. Que todavía lo levantas hasta los 160, ¿no? Sí, hasta los 160 todavía. ¿Eh? Vámonos. Sí. O sea, ¿qué tal? Ajá. Todavía, bueno, nos levanta los 160 normal el bochito. Ajá. Pero lo que pasa también es de que ya a cierta velocidad si encuentras un macho o algo ya igual se hace algo inestable. Sí. Pero si todavía sin problema lo levanta los 160. Sí. Sí. Qué buena máquina tiene y qué buen ejemplar de bocho tiene, ¿eh? Sí. Lo felicito mucho. Gracias. Bueno, amigos, pues hemos tenido la fortuna de poder entrar al hogar de Patty y su familia para que nos muestre los acuarios que tiene, ¿eh? Vamos a pasar por acá, miren. Quiero que observen. Tienen acá un pequeño acuarito, un nano, para que ustedes puedan observar que si no tienen espacio, inclusive un pequeño acuario pueden tener, si es que tienen el gusto y la afición de tener peces, ¿no? Miren, el pequeño acuarito, ¿tienen un beta? A ver, cuéntanos más o menos qué podemos observar aquí. Sí, es un beta corona. Un beta corona, miren. Tienen plantas artificiales. Plantas artificiales. Acá también podemos ver que tienes un pequeño bambú, ¿verdad? Sí, tengo un bambú. Su lamparita, miren. Lamparita. Para que vean que no hay pretexto de tener una pecera aunque no tengan espacio, está pequeñita que les gusta unos, ¿qué? 20 por 20, pero miren, está genial para tener este pequeñito aquí. Está genial, ¿eh? Con su lamparita y todo el show. Pero aparte de esto, algo que me llamó mucho la atención, aparte del pez, como podían ver, ya vimos este, pues el bochito que tienen acá afuera. Sí. Y quiero que observen, aquí tienen un bochito a escala. Quiero que lo vean, está genial, está idéntico casi casi al que tienen allá afuera. Este, ¿de quién es este bochito? Pues de la familia. No tiene dueño. No tiene dueño, pero es de aquí. Sí, es de aquí. ¿Hace cuánto tiempo que lo tienen este pequeño bochito? Desde que tenemos el bocho. Sí. Pero no nada más tienen ese bochito, amigos, miren, se ve que tienen buena afición a los bochos, porque miren, tienen uno, dos y otro más, ¿eh? Está genial, la verdad es que sí. Pero no nada más tienen este pequeño nano, también tienen otro acuario más grande, ¿eh? Vamos a pasar por acá, amigos, para que vean el otro acuario que tienen por aquí, miren. O sea, este, la verdad me ha quedado impresionado. Está genial el acuario, miren, quiero que observen la calidad de agua, la transparencia que tienen, está hermoso, ¿eh? Y con bastantes especies diversas, miren. ¿Qué tienes por aquí, Patia? A ver, cuéntanos. Tengo diferentes arcoiris. ¿Estos son arcoiris? Arcoiris neón. Arcoiris neón. Eh, maculochi. ¿Cuál viene siendo? Este es maculochi, miren. Este de aquí. El guacamani. El guacamani está por, acá, este. Ah, miren. Doctor Fish, que es el que está aquí. Este es el Doctor Fish, ¿eh? ¿Por qué, no sabes por qué le llaman así Doctor Fish? No, no tienes idea. No tengo idea. Pero miren, me comentan que este suele pegarse a la mano cuando lo están limpiando, ¿no? Limpiando el acuario. Se acerca y comienza a... A ver, vamos a ver, ¿podré meter mi mano? La traigo limpia, ¿la puede meter? Voy a meterla a ver si es que se anima a darnos una limpiada de dedos. A ver, ahorita que se anime por acá. A ver si viene. Ven aquí. ¿Me puedes meter más? Sí va, a ver. ¿Se puede? Sí, sí puedo, a ver, vamos a ver. Vamos a ver si se anima a venir aquí a mi mano. Sí, acercándole. Poquito, poquito, poquito. A ver, te voy a meter. A ver, ahí viene. ¿Cómo están, amigos? Aquí estamos. Ahí viene. No quiso. No, no quiere. No quiere. A ver, a ver. Sí. Pero regularmente. Regularmente sí. Sí lo hace. Bueno, pues ya metí la mano, ¿eh, amigos? No se van a enojar conmigo. Aquí está, miren. Tiene aquí colidoras también. Este que es gota de sangre. Gota de sangre. Barbos. Y tienen también unos escalares tan hermosos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tienes con este acuario? Tengo como cinco años. Cinco años, ¿eh? Miren, la verdad, está genial. Sí, ha leído muchas caras. Ahí aquí tienes cola de zorro, ¿ah? Digo, zorro volador, perdón. ¿Sí es? Sí. Bueno, yo sé que es nada más un comedial. Ah, ok. Es un zorro volador, miren. La verdad, los colores tan impresionantes de los arcoiris. Sí los alcanzan a notar en la cámara, no lo sé. Y tiene cuatro cascadas, ¿eh? Cuatro cascadas tiene para la filtración. Por eso es que tiene un agua con tanta calidad, amigos. Está impresionante. Y otra cosa que quiero que vean por aquí, miren. Tienen las sillas del caballo de allá afuera. No sé si haya posibilidades de montarlo. No sé si en un ratito podemos montarlo. Pero sí se ve que es algo brioso el caballo. Así que si lo podemos montar hay que tener mucho cuidado. Pero aquí están las sillas, miren. Están geniales, ¿eh? Y la verdad, pues, les agradezco bastante la oportunidad de permitir entrar a su hogar y grabar todos sus animalitos, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias. Sí. Ok, amigos, miren, ya nos encontramos en la casa del buen Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, 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 aquí. Muy contento de que estés aquí con nosotros, Mario. Perfecto. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a tu hogar. Miren, no voy a grabar las peceras que tiene Héctor porque esto quiero que lo vean en el canal de Chars. Aquí está. Miren, nada más, a ver, hace un ratito, Chars, nada más para que vean, miren. O sea, que me está diciendo que estoy gordo. Así ligeritamente para que vean, ahí está. Un pequeño nano, pero en su canal de Chars pueden ir y checar el video completo donde vienen todos sus aportes de buen Héctor. Pero quiero que nos cuentes, quedé sorprendido y la verdad no pude dejar pasar la oportunidad de grabar la colección de autos que tienes por aquí. A ver, cuéntanos un poco cómo surgió este gusto por los autos en miniatura. Bueno, mira, lo que pasa que, pues ahora sí que desde niño, ¿no? Empiezas con los Hot Wheels o los carritos, ¿no? Entonces, este, de, de, con los que juegas de niño, ¿no? Ok, sí. Ya después empiezas a crecer y ya te das cuenta que, pues ya no quieres jugar con ellos, pero sí quieres seguir teniéndolos. Sí, miren. Y cuidarlos. Este, ahora, pues aquí prevalecen coches de la marca Volkswagen porque mi papá en paz descanse, él siempre tuvo de esa marca y, pues ahora sí que es lo que más nos gusta. Pero, pues tengo coches que, pues que algún deportivo, algunos me los han regalado. Miren, amigos, otro bochito más, la verdad está presente en todos los videos de aquí, miren. Ok, miren, miren estos carros que tienen, la verdad están geniales. ¿Cuánto tiempo tienes con la colección, mi buen Héctor? Híjole, yo creo que ya tengo como más de 10 años. ¿Cuál es el carro que más aprecias de tu colección? Oh. ¿Cuál podría ser? ¿Sabes qué? Este es el mejor, este es el que más me gusta. Híjole. Bueno, yo creo que, pues mira, de los grandes yo me iría por el Ferrari. Bien, está chulado este Ferrari, miren. Igual se le abre su puertita, amigos, ¿eh? Gracias. Para que vean, ¿qué tal? Ajá, ¿qué otro? También aquí hay el Lamborghini. ¿Eh? Miren. Chulada, ¿eh? Y de ahí en fuera, pues sí, porque todos. Miren esta combi, wow. Está genial tu colección y bueno, Héctor, la verdad te felicito mucho. Y por acá veo que también te gusta Tintán, ¿no es así? Sí, bastante. Miren, aquí tenemos algunas figuritas de Tintán. Sí. El cavernícola, miren aquí el pachuco y aquí que es marinero, ¿no? Sí. ¿Qué tal? También un pequeño cantinflas. También me gusta el menor escala que Tintán, pero también me gusta. Y aquí está el famosísimo Yepetito, miren. Bueno, pues no nada más vamos a ver esto, sino que igual lo vamos a mostrar acá abajo. Tiene algo que quiero que ustedes vean. En un instante lo vamos a estar conociendo. Bueno amigos, y como les comenté, quiero mostrarles otra cosa que tiene aquí mi buen Héctor. Tiene loritos, miren, tiene loritos, en verdad la cantidad de loros que tiene aquí es impresionante, miren. Los tamaños y variedades también. Tiene amarillitos, miren, grandes ya. Un azulito, la verdad no sé, desconozco las variedades, ¿verdad? Pero tienes bastantes loritos, miren. ¿Llegan a hablar? Sí, hablan bastante. ¿Cuál es? Él habla bastante. ¿Él es el que habla más? Sí, es uno de los que más habla. ¿Cómo se llama? Él se llama Marcelo. Marcelo. ¡Cotarrito! Es un poco tímido. Oh, oh, miren. ¿Eh? ¿Qué tal? Y por acá tienes más. Cuéntame, Victoria, de esos loritos, a ver cómo está el show. Mi mamá hace como 17, 18 años compró este loro. Ah, este de aquí. Lo compró. Después compró otro loro que tenemos acá atrás. Ok. Pero, ¿qué pasó? Aquí, pues la verdad, se les ha quedado de manera adecuada. Se les han dado buena alimentación, buenos cuidados. Y a mí me invitaron a una página de Facebook que se llama Todos Sobre Loros. Ajá. En esa página, pues se brindan consejos y todo lo relacionado a ese tipo de aves, ¿no? De sus cuidados. Sí. Este, y como la gente se daba cuenta que los cuidaban muy bien, me empezaron a dar algunos en adopción. En adopción y creció la cantidad de loritos. Sí, la verdad, o sea. ¿Cuántos tienes en este momento? Pues mira, ahorita son 12. 12. Es que una tía que tengo, ya es mayor de edad mi tía y ahorita está en tratamiento médico. Ya no pudo tener y me dio 4, entonces... 4, miren. Híjole. Entonces tienes 12, ya tienes 2. Sí. Son 5, 6, 7, 8 y por ahí al fondo, no sé si se alcanza ni ahorita vamos a ir, tienes una jala enorme con más. ¿Con qué los estás alimentando, mi buen Héctor? Mira, esta perrucita, esta es hembra. Hembra. Aquí es hembra. ¿Cómo lo distingues, hembras y machos? Ah, bueno, en esta especie sí se sabe diferenciar porque el macho tiene las alitas en rojo y las hembras no. Mira, esta... ¿En rojo en qué parte de las alitas? En la orilla y al abrir las alas. Ah, ok. Nada más que ahorita como esta se chivea. Sí. Mira, esta hembrita es de las que me dieron en adopción. Ah, ok. Como puedes ver, está un poquito ahorita descuidada de plumaje. Sí, sí, sí. Porque así venía, venía, le daban pura semilla de girasol. Ok. Aquí le ha cambiado su plumaje porque como puedes ver aquí se les da fruta. Fruta. Se les da verdura. Verdura. Alimento especial para loros que son croquetas especiales que compro también allá en el mercado de Michuca. Atención, entonces, no, no, deben, si tienen loros no los deben de alimentar únicamente con semillas, ¿eh? Deben tener una dieta variada para que tenga una mejor calidad de vida, ¿eh? Pero miren, acá tenemos al loro musulcílago. Le gusta colgarse. Se llama Simona ella. Simona, a ver, vamos a ver a la buen Simona, mira. Pero siempre está como musulcílago. Sí, mira, le gusta estar aquí como Batman. Seguramente ya debe haber visto la película, ¿eh? Sí. ¿Eh? Aquí está. Todo musulcílago. Le gusta, ¿eh? Se ve que le gusta andar así a Simona. Esta que fue la que me dieron en adopción. Se llama, yo le puse tunita. Tunita. Ya va, como te digo, ya va muy recuperada. Sí, ya está. Dentro de poco ya las plumas estarán como debe de ser. Y este, este, aquí este amarillito, mira, está hermoso. Este se llama, este, se llama Pascual. Pascual. Este es el que te digo que me dio, uno de los que me dio mi tía. Ok. Igual comían pura semilla de girasol. O sea, no sé cuántos años comiendo semilla. Y aquí se les hizo que comieran fruta, verdura. Sí, ya agarran la fruta. Ya comen de todo. Y aparte de una veterinaria que cada seis meses nos viene a ver. Que es especialista en naves. Ajá. Porque no puedes verlos con cualquier, o sea, todo tipo de veterinario, ¿no? Ok, sí, es especialista en naves. Sí. Ok, vamos a pasar a ver la jaula que tiene. Aquí, enorme. Miren este por aquí, crestadito, miren. Hola. Saluda. La sembra se llama Martina. Ah, la Martina, mira, Martina. Que me dio mi tía. Martina. ¿Y ya has hecho o logrado ser parejas? De logros. Sí, tengo ya parejas. Ah, ya están parejas. Esta y aquel como pareja, pero es muy grosera, le pega mucho a aquel. Miren, miren, la le habla, se enoja, miren. Sí, es una hembra maltratadora. Aquí está la mamá de Héctor. ¿Cómo está, señora? Bien, bien. ¿Cómo se llama usted? Esther Falcón. Miren, ya salió aquí en el videíto. ¿Cómo ve? Sí. Presumiendo sus loros, ¿ah? Presumiendo mis loros. Sí, claro que sí. Miren, genial. Vamos a pasar aquí a la jaula. ¿Crees que sea posible que pueda yo entrar a la jaula? ¿Crees que pase algo? Claro, no. ¿No? Vamos a entrar a la jaula, miren. Ahora sí que la jaula de las locas, mejor no he dicho con la jaula de los loros. Vamos a pasar aquí, ¿eh? ¿Eh? Hace rato que entramos, se pusieron como locos, ¿eh? Sí. No nos dejaban ni siquiera hablar. Pero ya estamos dentro de la jaula, miren. Estamos dentro del territorio. Esperemos y no nos quieran, este, picar. Sí. Mira, mira, mira. Ese tiene una rayita amarilla, ¿ya vieron? ¿En su cabeza? Sí. Mira, este fue el segundo que adquirió mi madre. Tiene con nosotros como 17 años. Miren. Este, bueno, era de Paty, le llamaban Paquito. Paquito. Cuando ella empezó a estudiar ya no pudo cuidarlo, me lo dio a mí, pero yo la mandé sexar y... Sí, es Paquita. Paquita. Ella es su pareja con el güero. Ah, ese es el güero. Mira el tocayo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigo? Vení, me se esponja. Sí, con la de atrás. Sí. Cálmate, no vengas a grabar aquí. ¿Eh? Miren. Este tipo de loros les cortan las alas para poder tenerlos como sueltos en la casa, ¿no? Sí. Aquí no, aquí, mira, están completitos. Sí. Aquí, inclusive, los tenía antes sueltos acá en mi casa, en el patio. Sí. Y no se iban, estaban sus sueltos totalmente. Pero, este, una vez se asustó Dimitro, que fue el primero que mi mamá tuvo. Ah. Y se voló. Y se voló, estaba dormido, se asustó y se fue como dos meses. Y lo tenían ya en una jaulita súper pequeña. ¿Y cómo lo, cómo lo, cómo lo, se lo pudiste recuperar? Sí, sí, lo pudiste recuperar. A ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos. A ver, cuéntanos. Pues, una persona me dijo que, este, que lo había visto y como lo conocía. Ah, ya. Dijo, ese loro es de Héctor porque está bien cuidado. Sí. Y te avisó. Sí, familiares de mi novia fueron los que me dijeron. Pues, prácticamente, tuve que pagarle a la persona para que lo regresara. Pero ya lo tenían en malas condiciones y todo. Y aquí lo pude recuperar. Miren, ahorita Héctor me comentó que están construyendo una jaula más grande en la parte de trasera de su hogar para poder avergar a todos los loros, ¿eh? Pero, en verdad, sí tiene un buen espacio. Pero, miren, aquí, ¿cuál crees que tú sea el más, el más tranquilo que yo puse? Si pudiera yo. Balú, la hembra. Nada más que el problema es que, este, el macho, pues, es muy celoso. Ese es el macho. Ese es el macho. Y aquí es. Balú es muy tranquila. También, a lo mejor, Paquita podría ser. Sí, a ver, Paquita, ven. Ven, Paquita. Ey, tranquilo. Ven, Paquita. Ven, Paquita. No te asustes, man. Sí, se ponen, se ponen tensos, ¿eh? Estamos entrando en su territorio. Por eso es que están de esa manera. Pero, a ver, vamos a ver si podemos agarrar a Paquita. Ven, Paquita. Ven, Paquita. Ven, ay, che, mi Paquita. Ay, Paquita, hermosa. A ver. A ver, periquiojita. Ay, ja, 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 ja. ¿Eh, eh? Cálmanse, cálmate, dice. Casi, estuvo a punto, a punto de picarme. Pero aquí está, mira, mira, Paquita. Voy a hacer piojito, Paquita. Piojito, 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 piojito. No, ni más, ¿eh? Pero sí la alcanzaste a acariciar. Sí, sí, la acaricié un poquito. Tuve la fortuna de acariciarlo un poquito. Pero a nada, a nada, estuvo de picarme el dedo gordo, ¿eh? Y dicen que sí pica duro, ¿eh? ¿Sí te han dado un investigador? Este, el güero a veces era muy cariñoso conmigo. Sí. Pero ya después se enceló. Sí. Y sí, sí me ha llegado de la verdad. Imagínate, les doy nueces sin abrir y las abren con el pico. No me digas, no. Tienen una fuerza descomunal en su pico, miren. Y sí tienen un buen tamaño considerable, que es unos 40 centímetros, unos 30 centímetros, más o menos, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Simón. Simón. ¿Y bien? Ah, dice. Simón. ¿Eh? Simón. ¿Eh? Vámonos, ¿eh? Con un poco de tiempo y esfuerzo, claramente se les puede enseñar a repetir palabras, ¿no? Porque normalmente dicen, no, no, pues se les enseña a hablar, pero en realidad no, únicamente tienen el ánimo de aprender. A repetir. Ahí ya están allá de gotamago, así ya. Sí. De repetir las palabras, ¿no? Claro. Y los silbidos también aprenden mucho. Y mira, pues ahora sí que, ah, mira, algunas de estas perchas también las he conseguido en el mercado de los pesos de ahí de Morelos. Todos, todos este tipo de... Este no, este no, este me lo hicieron a mí. Pero esos me los, unos me los regalaron las personas de ahí de negocio, y el otro lo compré con ellas igual. Bueno, no, pues está genial todo esto, ¿eh? Te felicito mucho. La verdad, los que los tienen muy bien. Sí, y aquí hay algo muy, ahora sí que importante destacar. Ajá. O sea, son animalitos que, pues miren, la verdad nosotros, como les dije, mi mamá compró tres hace 17, 18 años. 17, 18 años. Y luego de ahí nos empezaron a nadar. Les digo que estoy adornado en un grupo. Sí. Porque saben que están bien cuidados. Porque mucha gente luego quiere estos tipos de animalitos y no tienen el tiempo, no tienen el espacio, y no les dan las cosas necesarias, y terminan, pues, estando en malas condiciones, ¿no? Y creo que si ya por lo menos ya no están en su hábitat natural, brindarles una vida de la mejor manera posible, ¿no? Sí. Es algo que tienen que tener muy en cuenta antes de tener cualquier animal, ya sea peces, reptiles, cualquier animal, antes de que ustedes lo puedan adquirir, deben tener en cuenta muy, mucho el espacio que deben tener y los cuidados para que el animal esté por lo menos en unas condiciones lo más, este, mejores que puedan tenerlos. Pero, pues, aquí están los loritos del buen Héctor. Sí. Y los plumajes hablan por sí solos, así que están bien, bien alimentados, bien cuidados y, este, y con mucho cariño. Así se les cuida, se les lava diario, se les limpia diario. Sí, sí. Su fruta, su verdura, y en la tarde se le da una mezcla de semillas, no de girasol. Sí. De alpiste, mijo, mustaza. De todo, de todo. Este, de vez en cuando se les da nuez, cacahuate. Especial para pericos. Y croquetas especiales para loros. Para loros. Bueno, pues muchas gracias a Héctor por permitirnos grabar. Y ya vieron, pues pasen al canal de Charles Fisher. Si quieren ver sus acuarios del buen Héctor, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Miren amigos, hemos tenido la fortuna de poder subirnos al bochito. Ya venimos aquí con el papá de Pati. Es con Don Fidel. Es con Don Fidel. Y aquí viene Charles. ¿Qué onda? Y toda la bandita, ¿eh? ¿Qué tal? Hemos tenido la oportunidad, subimos al superbocho, ¿eh? ¿Qué tal? Unas buenas cosas acá de fuera del bocho. Vamos a probar, a ver qué tal corre, a ver si es cierto. A ver, sí, sí. ¿Se ven en la patrolla? No, pero se escucha el motor parejito, ¿eh? Sí. Mira. No, hombre, chulada. Aquí recorriendo las calles. En el bochito, amigos. Bueno, pues ya. Ya podemos circular un poco aquí en el bochito, amigos. Pero próximamente vamos a estar sacando el bocho en el canal. El rojito. Así que esperen la ponencia. ¿Qué va? ¿Califa? ¿Eh? ¿Cómo me ves, Charles? Pareces menonita, hermano. Vamos arriba aquí, después de Califa. A ver, camínalo el dedito. Camínalo, Califa. Adelante, Califa. Para acá. Vamos con Charles. Saluda a Charles aquí. Salúdalo, Charles. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Al fin, en un video se nos ha hecho montar un caballo. Ya ven que en varias ocasiones hemos podido intentar montar caballos, pero hasta ahorita hemos sido, este, ha sido posible montarnos en un caballo, amigos, ¿eh? A ver, vamos, Califa, para acá. Ya parece granja. Una vaca, un buey y un caballo. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira qué tal. A ver, Califa. Adelante. Eso, así. Con los dos sale. A derecha o izquierda, es como un... Podemos ir a la cara. ¿Cómo? A bloquear arriba del caballo, amigos, miren. Aquí con la silla. Se siente muy bien andar en caballo, ¿eh? Échale. Arre. Arre. Arre, Lulú. Acá. ¿Eh? ¿Qué tal? Vámonos. ¿Qué tal? Oh. Oh, quieto. ¿Eh? Aquí tenemos a toda la audiencia, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Me rifo o no me rifo? Pero fuerzas. Véngase, pégase, pégase para acá, ¿no, Fidel? Sí. ¿Me llamas? Venga. Estamos saliendo. Ya. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. En verdad espero les haya gustado. Yo me divertí bastante. Muchísimas gracias a la familia que tenemos por aquí. En verdad estoy muy agradecido. En verdad espero les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó le pueden regalar un asquistito like. Se pueden suscribir. Y recuerden que nos estaremos viendo. Hasta. Hasta próxima.